... ...en el turno de ruegos y preguntas del Pleno Ordinario... ...del Ayuntamiento de San Juan Nacional Farache del mes de enero... ...Izquierda Unida manifestó la inquietud de muchos vecinos y vecinas... ...sobre las obras que se están realizando junto a la parroquia de San José Obrero... ...se trata de un local por el que han preguntado... ...si los trámites se están llevando legalmente y a quien pertenece... ...el alcalde ha contestado que son los técnicos municipales... ...los que están realizando las acciones pertinentes... ...y siempre bajo la legalidad... ...aún así se le trasladará más documentación por escrito... ...el Grupo de Izquierda Unida también ha preguntado... ...por los contenedores soterrados de la Plaza de la Constitución... ...y por el aparcamiento ubicado en la barriada Santa Isabel... ...junto a la calle Santo Domingo de la Calzada... ...un aparcamiento que según José Guillermo César... ...se está convirtiendo en un auténtico taller mecánico... ...San Juan Puede ha pedido que se reduzca el tiempo de espera... ...en la concesión de una cita en servicios sociales... ...para la solicitud de ayudas y que se agilice el trámite... ...asimismo el grupo ha solicitado un informe... ...que explique el impacto turístico... ...que ha supuesto la presentación de San Juan Naznal Farache... ...en la Feria Internacional del Turismo... ...también han solicitado que se arregle... ...una palmera ubicada en la calle Pueblos Blancos... ...ya que la vecindad cree que puede caerse... ...el Grupo Municipal del Partido Popular... ...ha preguntado por el tipo de convenio... ...que existe entre el Ayuntamiento y las bodegas... ...que elaboran el vino Oset... ...presentado recientemente en Fitur... ...la delegada de Turismo María José Quesada... ...ha explicado que la explotación de esos vinos... ...corresponde sólo a la cooperativa que elabora el caldo... ...y es con Carrefour con quien tiene un contrato de distribución... ...la portavoz popular ha preguntado... ...si la Delegación de Seguridad Ciudadana... ...estaba al tanto de una carpa que se instaló... ...en la barriada del Monumento en Nochevieja... ...igualmente se ha interesado por el Estado... ...de la Radio Municipal, Radio Guadalquivir... ...y ha rogado al Delegado de Comunicación... ...que se realice un programa... ...en el que los grupos políticos municipales... ...puedan expresarse... ...también han solicitado la rotulación... ...de la Plaza Miguel Hernández... ...el Teatro, la Avenida Canal Sur... ...y que se identifique la dirección del Almacén Municipal.